El ser mitológico La sirena del río Uruguay vive sola y anda de aquí para allá buscando. Solo la acompaña la corriente del río y en ocasiones algún que otro pescador con el cual le gusta jugar a enamorarlo. Con la hermosa melodía de sus labios y sus inópticos ojos atrae a los navegantes que se quedan atontados mirando su belleza. La sirena es un ser pacífico, posee una gran curiosidad pero es muy arisca, por eso cuando tiene muchos espectadores se zambulle escondiéndose. Muchos la veneran como una diosa y le hacen ofrendas a la orilla del río, le dejan flores, velas, la llaman madre de las aguas. Su atuendo es de color fucsia y violeta, su silueta se recorta en cada noche en el espejo plateado de la luna. Los que la han visto son los habituales pescadores que noche tras noche van a tirar allí sus redes. Se la ve mucho en la zona de Concordia, en salto, en las rocas de la lluvia, saltando junto a otros peces o en la orilla del río adornando su cabellera. Gracias. 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 Gracias.